El Reino Unido alcanzó este jueves por segundo día consecutivo el máximo número de contagios diarios de coronavirus desde el inicio de la pandemia con 88.376 casos, unos 10.000 más que el día de ayer. El gobierno británico notificó asimismo 146 muertes por casos de coronavirus en tan solo 24 horas, aunque el número de decesos ha descendido en un 6% en los últimos siete días. Las hospitalizaciones han subido un 8,6% en ese mismo periodo. La ruta más rápida hacia la normalidad, indicaron desde la jefatura de gobierno de Reino Unido, es recibir una tercera dosis de refuerzo de la vacuna que todos los mayores de 18 años pueden reservar ya en el Reino Unido si han pasado al menos tres meses desde su segunda inyección. 88.376 contagios por COVID en tan solo 24 horas en Reino Unido. 88.376 contagios por COVID en tan solo 24 horas en el reino Unido.